¿Entonces en qué iba? ¡Ajá! ¡Cierto! Senna y Lushan navegaron hasta el cuartel general de los sentinelas, pero solo encontraron a una chica extraña y dulce. Y a un sentinela recluta. Esto no es suficiente para salvar al mundo, así que tuvieron que reclutar un equipo. ¿Primera parada? Demacia. La niebla negra estaba en todas partes, arruinando a la gente. El rufián también estaba ahí, robando una reliquia mágica mientras el equipo luchaba contra un arruinado... ¿Dragón? ¿Mujer? ¡Dragón! Pero una cazadora de demonios que sigue sus propias reglas terminó ayudándolos, como Aja, pero con un poquito más de ética y recato. Cuando todo terminó, los sentinelas consiguieron a su primer recluta. Ahora vamos a Freljord, donde incluso los veranos se congelan. Para nuestra sorpresa, no había sentinelas. En su lugar, el equipo encontró a un loco que quería su merecido en batalla. También se encontraron con una triste y deprimida Jordun llamada Vex. Parece que Viego también está reclutando. Nuestro nuevo amigo tiene dos hachas. Esto es mejor, creo yo. Finalmente, en Noxus, los sentinelas se encontraron con una feroz maestra de la espada. Juntos, se adentraron en el bastión inmortal. Pero, el rey arruinado ya estaba ahí. Resulta que estaba reuniendo partes del alma de su reina para devolverla a la vida. ¡Otra vez! Viego logró escapar y mandó al peor de sus secuaces. Sin embargo, no todo estaba perdido. La maestra de la espada se unió a la causa, aunque su arma no estaba a la altura del código de los sentinelas. Veamos cómo le va en las próximas batallas.